Eva Cabrera es una mujer transgénero que acaba de ganar el primer juicio de rectificación de acta de nacimiento en Aguascalientes, y así ser reconocida jurídicamente como mujer. ¡Ay, híjole! Mi nombre de pila es Adán Cabrera Ramírez, por eso nace Eva Cabrera, y pues ya no, ya ahora sí por todas las vías, ya es mi nombre legal. ¿Cuánto tardó el proceso jurídico en la CLC? Tardó un año, año mes y medio, año dos meses. Ante la discriminación hacia la comunidad transgénero, ella opina que falta mucho para disminuir los malos tratos, y obtener su nueva acta de nacimiento es un punto a favor para esta comunidad en nuestro estado. Es que es doble moral, o sea, te pueden decir que sí, ya están listos, pero después el domingo persenándose en misa, no, está mal, te vas a ir al infierno. Entonces, ahí está como, tenemos que luchar con eso, ¿no? Si está difícil, yo pensé que iba a estar más ahora con el cambio de administración, y pues, dije, ya valió. Incluso ha sufrido de intolerancia en instituciones de salud del estado que todavía no están capacitadas sobre diversidad sexual. Es que alguien, ser alguien gay ya la tienes difícil, ¿no? Con tus papás, en tu ambiente. Este, y ahora ser alguien trans es totalmente vulnerable a todo. ¿Por qué? Porque, pues, te ven en la calle y ya sabes lo que quieres, entonces la gente te comienza a atacar, ¿sí? Este, aquí lo complicado es sector salud, porque vas y no te quieren atender en cuestión de, bueno, ocupo algún anticonceptivo, no puedes, este, no tienes derecho a esos insumos porque son exclusivamente para mujeres. Entonces, uno de los propósitos que tengo ya con mi rectificación de acta es ir a Licea a ver ahora qué pero sigue, ¿no? La discriminación e intolerancia orillan a algunas personas trans a recluirse o encasillarse ellos mismos. Este, prácticamente te orillan a, este, salirte de estudiar o estudiar lo que tú no quieres, ¿sí? El ser alguien trans, no sé, terminas de prostituta, terminas cortando pelo, de ahí no te dejan. Y es porque la misma sociedad te va empujando a eso, ¿sí? Entonces, no hay que demostrar que se puede y te puedes desenvolver en lo que te gusta. Este primero de marzo se conmemora el Día de la Cero Discriminación. Que constituye un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena y con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que se quiere. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Cristina Gómez.